Un amor incondicional merece un regalo inolvidable Dos casas, dos camionetas y 200 millones Sale o sale por número de cartón Una casa moderna a construir donde mamá quiera Un Toyota Corolla Cross Cinco premios de 20 millones Cinco premios de 10 millones Y 100 premios de 500 mil Mucho efectivo para que la reina de la casa Compre lo que quiera Telebingo Triple El que más te premia Telebingo Telebingo